Mi Deseo Tenevisa presenta Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda y la fuente Tu mi deseo pendiente mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a ver Días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo